¡Hola! ¿Cómo están? Me veo un poquito distinta. Hoy día estoy con el pelo azul, con varios accesorios medios acuáticos. Hoy que voy a hacer un look de Sirenita, La Sirenita, Princesa del Mar, Mujer del Mar, como quieran llamarlo. ¿Qué se me ocurrió? Lo tengo hace harto tiempo hecho. Ya lo hice en un face chart, como ven aquí. Es simplemente un look, de estos looks que venden en el supermercado, que le imprimí en el fondo la cara de los swatches de MAC y lo dibujé. Como quería yo, más o menos, que quedara. Ya, así que me voy a guiar por esto para hacer el look de hoy día. Así que les pido disculpas si de repente miren a mi guía. Ya, es por eso. Así que vamos a empezar. Primero voy a empezar mostrándoles cómo me hice el pelo. Compré este spray, que es de color temporario, sale con los lavados. Ya, como pueden ver, mi pelo está con tonos azules. No está completamente azul, porque se me acabó la lata una. Y todo porque quiero que sea como una mujer de transición. Así como que he vivido en el mar algún tiempo, pero mi pelo todavía es medio humano. Ya, así que eso. Accesorios. Estas cositas las compré en la playa. Estas me las conseguí para el video. Y con una polera también en colores del mar, en el fondo, que sea como bien veranía. Ya, si ustedes quieren andar en bikini por la vida, no hay problema. A mí me da un poco de cosas, así que yo preferí una polera. Ya, y me voy a tomar el pelo acá. Más o menos para sacármelo a la cara. Y lo primero que voy a hacer es que voy a aplicar un primer en la carita. En las partes que más voy a maquillar, que son la frente. La nariz. En la parte superior de las mejillas. Como de la nariz para arriba, en el fondo de aquí para arriba. Y si se fijaron en la face tag, el resto va a ser como azulito. Ya, entonces quiero que se abriera bien lo que voy a utilizar. Y de ahí para abajo, voy a llevar mis brochas, que se me ha quedado. Pero, ya, ahora sí. Entonces voy a utilizar con esta brochita, la de 80, el Dream Mate Mousse. Una base o cualquiera en el fondo. Para la parte inferior de la cara, porque creo que se vea un color parejo. Ya, como que tengo una piel muy bonita. O sea que por supuesto yo no tengo. Pero voy a maquillar solamente en la parte de abajo. Vamos a ponerla con maquillar arriba, así va a ser azul. Ya, así que ahora que tengo mi parte inferior de la cara, más pareja, menos enrojecida, con mi rosácea. Voy a ir manos a la obra. Cha-chan. Para los párpados. Si ven el dibujo. Es un color azulito. Que va graduado desde blanco hasta azul oscuro, casi negro. Ya, y para eso voy a usar un set de Maybelline. De las paletitas, que es esta. Que tiene los mismos colores precisamente, porque me guíe con esto. Ya, así que. Voy a aplicar el Jumbo que usamos ayer. De... Yo todavía no puedo saber de qué marca es. Yo creo que es de clean color. Pero no estoy segura 100%. Y este me lo voy a echar pero en la parte externa del ojo. Ya, porque ahí quiero que el fondo se vea más oscuro. Y no quiero que interfiera con el blanco, así que lo voy a difuminar hacia afuera. NYX. El Milk de NYX. Ya, así que este me lo voy a aplicar en la parte interna. También queremos que se vea más oscuro como un desordenado ahí. Y después lo voy a difuminar. Así que ahora lo voy a difuminar un poquito. Todo lo que me equivoco mucho es blanco. El difuminar se también va a subir. Me va súper lindo. Y ahora vamos a empezar con las manos al lado. Estoy buscando mi... Este... Una brochita que sea así como en punta. Y voy a tomar el color blanco de la paleta de Maybelline. Que todo esto lo están en oferta. Están con 25% de acuerdo. A mí me gustó 3.990. Debe estar como a 2.990. Así es muy barato. Y aprovechen porque es una buena opción para un maquillaje. Y esto me lo voy a aplicar en el ángulo interno del ojo. Ya, así que... Se ve raro. Lo sé. Pero así es. A continuación voy a tomar una brochita de aplicación de sombra de paleta. Y voy a tomar el segundo color. Aquí se dice color. Y me lo voy a aplicar en el medio del párpado. Párpado móvil. En ambos ojos. Voy a dar vuelta en la brochita. Voy a tomar el color más oscuro. De la misma paleta. Y me lo voy a aplicar en el ángulo externo. No se preocupe que quede perfecto porque después lo vamos a difuminar todo. Y va a quedar más graduado. Y va a quedar más bonito. ¿Ya? Aparte también le quiero dar esa forma como de medio gato. Así que... Ahí nos va a quedar con más... Más sentido. Voy a tomar una brochita de estas. Y voy a difuminar del blanco hacia afuera. Porque no quiero que se más cuarezca el blanco. Y haciendo que el fondo la rucha haga el trabajo. Tomándola de atrás y muy suavemente. Ahora un poquito arriba. Y voy a tomar la misma brochita de... De estas que tomamos antes. Y voy a aplicar un poquito del negro que está al final de la paletita. ¿Ya? Así que voy en orden. El negro está al final. Y esto lo voy a aplicar solamente en la V externa. Dando esa forma de gato que les decía. No importa si se pasan. Porque después vamos a terminar de pintar el resto. Así que... Voy a toparlo un poquito de profundidad. Solamente en maquillaje. Voy a difuminar lo mismo que echamos antes. Ahí queda muy mezcladito. Sobre que está sonando mi teléfono y lo cae. ¿Ya? Aquí ya está. El look. Ahora voy a utilizar un color. Un poco fuera de lo común para iluminar. Y lo que voy a utilizar para iluminar. Es lo mismo que voy a utilizar. Para la línea de abajo. Que es esta sombrita. Que es Edward Decay. Hicima narcótica. ¿Ya? Pero ustedes pueden usar cualquier color calypso mate. La idea es que estas son muy azules. Quiero algo más prendido. Más azul. Más celeste, perdón. Por eso es que la voy a utilizar. Y voy a usar otra brochita de paleta. Esta. Y esta me la voy a aplicar como iluminador. Y aquí empezamos con la locura. Entonces esto lo voy a llevar hasta el final. Y después por debajo del ojo. Lo que voy a hacer a continuación. Si ustedes se fijan en el dibujito. Vamos en esta parte. Tiene glitter en la zona interna del ojo. Que es la que yo dejé blanca. Así que para eso voy a usar este glitter de NYX. Que es el Candy Glitter. En el color crystal. 12. Crystal. Que es un glitter transparente. Yordana también los tiene. Así que si ven en la tienda Makeup. También lo pueden encontrar. ¿Ya? O cualquier marca en realidad que tengan a mano. Eso sí. Les recomiendo que traten de usar glitter cosmético. Y no usen glitter. De. De. En el fondo de manualidad. Es lo que les puede hacer mal para el ojo. ¿Ya? No importa la marca. Pero traten de usar el glitter que corresponde. Ahora vamos a esperar a que se seque. Y mientras tanto hacemos el resto. Si se fijan. El resto de la cara. La parte de abajo. Es azul. Y la parte de arriba es azul con morado. Entonces lo que yo voy a hacer es usar estos dos Jumbos. Y esta es en la versión morada de la anterior. Y voy a. Hacer líneas en mi frente. De forma similar a esta. Y después los vamos a tapar con sombra. Y voy a quedar fijado. Y voy a dejar. O sea, removí la cámara. Ahí. Entonces vamos a hacer. Acá. Las líneas. De mi ceja hacia arriba. Son líneas así paralelas por si acaso. Es morado. Por el otro lado es morado. Ya. Va a quedar distinto porque tengo las partículas distintas. Acá. Y en el morado. En el negro lo vamos a hacer morado. Entremedio. Azul. Y después vamos a difuminar y vamos a mezclar y completar y usar sombras y todo. Al resto de la cara también es calipso. Así que vamos a pintar calipso. La nariz. Acá tiene como una línea. A ver que yo la voy a emparejar ahora. En el fondo es como una máscara. Una máscara de mar. Así que como este yungo es en crema lo voy a echar nomás y después lo vamos a difumir. Me veo súper divertida. Pero no hay que ver bien. Ya. Así que vamos a difuminar. El morado. El azul. Voy cambiando de dedos. El morado. Y la idea es que no tienen colores así como muy... No sé. Como que no se note mucho cuál es cuál. Lo que quieren es mezclar. Y ahora... No, todos los otros dos falta. Pues los son dos. Con los dedos es más fácil porque con el tibio tendredito, la temperatura, ayuda a difuminar el chumbo. Y lo voy a difuminar un poquito para abajo para que se mezcle con vidas. Se ve como un degrado. Lo mismo en la nariz. Ahora, que me veo tan divertida. Vamos a usar la misma sombrita mate que usamos antes, que es un poco más pendiente en el fondo. Y la vamos a aplicar con la misma lechita que aplicamos en las primeras. En todas aquellas tareas que tengan azul. La nariz. 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 es demorosa esta parte y ahora me voy a cambiar de brocha para ir más rápido, mejor y emparejar y yo le doy todos los colores emparejar esto también, así bien oscurito ahora me toca el morado así que voy a usar esta brocha por el otro lado y voy a utilizar de la otra paleta de Maybelline de la misma iStudio voy a usar el color moradito moradito, ese ya, tiene unos reflejos como dorados y eso lo voy a usar acá en medio y voy a tratar de difundir un poquito con los colores que están alrededor y voy a poner este con este mismo color voy a darle un poco de contorno a mi nariz ya en el fondo para que no se pierda la forma por estar tan verde bueno, tan calipso en realidad ya, y ahí lo voy a difuminar hacia el lado para que no se vea así como cuando uno hace contorno con con polvo que no lo trata de difuminar para que no sea tan notorio pero que se vea ya, salida así que ahí de rubor no voy a usar en el fondo algo como cualquier cosa creo que voy a usar un pigmento ya, porque quiero que se note la diferencia como ese quemado quemado a playa así que creo que se vea así que voy a tomar un pigmento de Saison en Fuchsia de Sire creo que se llama usted ya, entonces me apliqué el pigmento de forma de rubor y contorno como al mismo tiempo para que se vea como un negro adentro el azul después queda como moredito después queda como rosado ya, en el fondo es como esa piel quemada por el sol eso es lo que quiero que se vea por eso es que es tan rojo ya, si a ustedes no les gusta lo dejan así nomás o lo hacen contorno normal o rubor normal no estáis que aplio y quería darle a vuestra ya, así que eso y por último de labios lo que voy a aplicar es este brillito de Maybelline que es en el color Pink Glitters que es este color que es como de lo rosado pero un poco más oscuro me estoy viendo en la cámara por eso estoy viendo el color y encima del mismo brillito voy a usar el de los mismos pigmentos con el dedito y voy a empezar a aplicar como pueden ver es un look súper brillante y los pigmentos cambian el color un poco del del brillo y lo hacen mega mega chalito súper brilloso pero queda bonito queda súper lindo de hecho también pueden usarlo si quieren ir a una fiesta y no tienen así como un brillo de este tono porque yo no tengo ningún brillo en este tono lo pueden usar así así que esta es la famosa mujer del mar sirena sirelita como quieran decirlo con el pelo azul esta se lo ordenan en el fondo para que se vea más lo azul que el pelo suyo porque yo uso una lata entera para mi pelo y se me acabó pero en realidad tengo tanto pelo yo creo que es por eso que no alcanzo para todo ahora sí se me había olvidado algo súper importante pestañas para este look la idea es como va a ser de noche poner pestañas postizas y delinear el ojo por dentro así que lo voy a ir a hacer y les voy a mostrar el look ahora sí termina ahora sí este es el look completado con pestañas lo puse también desde contacto o sea que no hago mi seguido pero los tenía así que aproveché a usarlo que se vea bonito para este look así que ese es el look terminado están los ojos en el fondo una smokey azul ya lo que es distinto es la cara los labios con glitter y el resto del difrado o sea el pelo las pestañas gigantes todas esas cosas le dan otro look ya como pueden ver me voy a dividir los ojos también para darle un toque más catudelo a la cosa así como mujer del mar o cosas así así que espero que les guste y pucha que las inspire como les dije con corona son la sirenita básicamente así que se pueden invitar el pelo color naranjo y hacer dariel ya de plano o si no una mujer del mar una sirena más más grandecita ya que estén bien y tal y tal la sirenita y tal y tal y tal la sirenita Gracias.